Los recortes en la Marina Real británica comienzan a ser una realidad. De aquí a 2015 este cuerpo perderá 5.000 efectivos, dentro del plan de austeridad que afecta a las Fuerzas Armadas, con el que el gobierno quiere ahorrar 5.000 millones de libras. Según el secretario de Estado de Defensa, la culpa la tienen sus antecesores.